No soy el de antes pero si el de siempre Ya no te sale hablarme y ni siquiera quieres verme Se te ha olvidado llamarme como a mi el quererte Soy la mejor versión de mi ahora que no estás enfrente Ya no te pintas en mi espejo para verte pretty Y veo rojito ese brillo que tiene tu iris Los colores de mis errores son un arco iris Éramos veneno y lo bueno fue el araquiri No es que querer mucho no vale si no se hace bien Ahora solo tengo odio y un porro que parece tres Ya ha sido ese culo y me han llegado otros diez Y si follar está chulo pero no te enseña a querer Tú querías una salida y una vida contigo Y ahora que estás sinmigo no puedo ser tu amigo Se ha quedado la cama fría y mi corazón partido Ya no quiero despertarme quiero vivir dormido Me veo bonito con ganas de llorar Me sonrío triste a ratos vienes ratos mal Ya no me haces daño hago como que tal De ti me llevo tres fotos y un ataque en sietas Y ya ni descanso no duermo ni tres horas Tampoco como bien las ojeras se me alentonan No tengo una risa para esta mierda de broma Y aunque te haya hecho daño soy buena persona Si quieres verme por dentro raja mi tripa Me quedo con mi mamá no con mamasitas Y si soy un error pues no me repitas Así no daré vueltas por tu cabecita Si quieres verme por dentro raja mi tripa Me quedo con mi mamá no con mamasitas Y si soy un error pues no me repitas Así no daré vueltas por tu cabecita